Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan? Este es un nuevo episodio de Bailes Mac. Soy arroba, Davidcito Loco, transmitiendo en directo. Sigo transmitiendo en el estudio mayor de Bailes Mac, o sea, mi auto. Así que vamos a hacer algunas aclaraciones. Sigo con la sospecha de que me han robado mi micrófono, lo cual me pone muy triste, demasiado triste. Voy a ver si empiezo a usar el otro micrófono de Rode que tengo en mi casa. Pero estoy terriblemente triste porque ese micrófono me salió 70 dólares y lo busqué específicamente para el iPhone, para usarlo. Bueno, la verdad, una lástima. Segundo, van a escuchar ruido de atrás de fierro, de caño. Seguimos con el tema de los regalos navideños. He comprado una bici para mi hija Nina, de las que se doblan. Porque varias veces nos movemos con el auto, con la bicicleta. Entonces, una bicicleta que se doble es espectacular para el baúl. De por sí, ahora la tengo en el baúl. Lo que sucede es que le compré vía, es una serie de Disney. Ya la tenía vista hace tiempo. Y en la juguetería, la tenían, juguetería o bicicletería, la tenían a 22 mil pesos, más o menos. Y la conseguí por 19 en cuotas, en 9 cuotas, por Mercado Libre. Hace tiempo que Mercado Libre te dice que ahora podés devolver tus productos de manera gratis, fácil y sencilla. Cosa que nunca había probado. Cosa que existe en Amazon, por ejemplo. Bueno, llegó la bici el 24 a la noche, el 25 a la noche buena. Acá en Argentina abrimos a las 12 de la noche los regalos. Y la cosa es que la armamos con mi sobrino, que es ingeniero, se está por recibir, tiene 21 años. Y yo, inepto, no sabía cómo armar una bici pregable, que se abre. Venía toda armada la bici. Solamente tenía que abrirla. No sabía cómo poner las grampas que la unían. Bueno, un desastre. Un desastre. Mi sobrino me ayudó, la dio vuelta de una manera espectacular, como se dan vuelta a las bicicletas. Ustedes lo sabrán. Para arreglar las ruedas. ¿Por qué estoy aclarando todo eso? Porque van a escuchar, por eso dije aquí unas aclaraciones. Los ruidos que tengo atrás es de la bici. ¿Sí? Ruidos a caños. Y como les dije, la armamos el 24, 25 a la madrugada. Él la dio vuelta, apoyó el asiento y el manubrio sobre el piso, mirando las ruedas hacia arriba para poder inflarla. Así que perfecto. Pero yo le estaba dando la pedalera y veía que se trababa a veces a pedalear. Conclusión, el 25 cuando Nina quiso usarla, la bici se trababa. Yo le dije, no, dale fuerte y se destraba. Pensé que era algo que se iba a destrabar, que no iba a pasar a mayores. Pero no, no funcionaba bien. Así que ayer la llevé a una bicicletería. A todo esto la bici venía con un montón de stickers para poner en plásticos que venían para los rayos de la bicicleta, adornarlo. Y mi hija Nina con su primo, mientras las armábamos, la llenó los stickers sobre la bicicleta. Y los plásticos los tiró por todos lados. No importa, yo los junté. Conclusión, señoras, señores. La bici no anda, está defectuosa. Ayer la llevé a una bicicletería. No tengo ni idea dónde quedó el tema de la garantía. Me imagino que quedó dentro de la caja. La caja la tengo. No me fijé porque en ese momento había un descontrol. Regalo va, regalo viene. Ya hice mi queja en Mercado Libre y pedí reemplazo, no devolución. Pedí otra bicicleta y dije cuál era el desperfecto. Vamos a ver si la bicicleta me la toman. Tienen hasta el 31 de diciembre para contestarme. Esperemos que me contesten. Y si no me contestan, estaremos frente a un problema. Mercado Libre, fuiste la estrella. Una de las salvaciones en esta pandemia. Y te quiero decir que dos cosas nunca me llegaron de lo que va del año. Apenas empezó la pandemia. Ah, claro. Soy ferviente admirador de Mercado Libre. Pero apenas empezó la pandemia. No me llegaron un portazapatos. Sí. Un plástico que se ponía en el zapato para no pisar con los zapatos por la calle. Número uno. Número dos. Sí. Sí, en serio. Este, nunca me llegó. Me dijeron que me lo despachaban. Todo perfecto. Pbq. Nunca me llegó. Y número dos. Nunca me llegó. Este. Cuando empezó la pandemia también, que había un furor por el dengue, que ahora va a volver. Un pack de prácticamente, no sé, eran como 200 frascos de off. Bien, bien en la Argentina. Me salía a comprar off por Mercado Libre un montón. Los sigo a usar todos en un mes. Para mí. Porque no encontraron los supermercados. Después vino la pandemia. No pude ni siquiera salir a los supermercados. Habiendo dicho todo esto y aclarándole por qué escuchaban ese ruido de metal y fierros en el fondo. Grabando este podcast en vivo, el cual no tengo micrófono. Bueno, les iba a contar que allá por hace mucho tiempo, me acuerdo cuando se hablaba del Bitcoin, Bitcoin de acá, Bitcoin de allá, y mucha gente hablaba y cada vez había más fanáticos, salía a 1.400 dólares hace mucho tiempo atrás. Y te decían el que lo compró a 20 dólares se salvó porque ahora vale 1.400. Era una locura, ¿no? Era decir, mirá qué bien que la pegaste. Tengo muchos amigos, arroba actuario, ustedes los conocen, Ariel Acry. Creo que inclusive Ariel Acry tiene un emprendimiento con los Bitcoin. Y la verdad que muchos me dicen, siendo contador vos tenés que saber todo esto a la perfección. No, mentira. Siendo contador no sabés qué fondo de... Me acuerdo una vez me dijo mi amigo Ariel Acry. ¿Cómo no sabés qué fondo de inversión se necesita? No, mentira, pindonga. Siendo contador te puedo contestar otras cosas. El mito de que el contador sabe de números es una mentira. Yo por ser contador no sé sumar más rápido o restar o dividir o multiplicar más rápido. Segundo, yo como contador... Bueno, no, que laburo y me va bastante bien como contador público. Pero son todos mitos, así que uno no tiene por qué saber acerca de esto. Una cosa es la economía financiera o alguien que haga trading en la bolsa. Otra cosa es por qué saberlo. Pero bueno, nada. Siempre miré el Bitcoin. Siempre dije, alguna vez voy a comprar. Nunca más voy a comprar. No sé cuándo voy a comprar. Le he preguntado a mi amigo actuario y me dijo, ¿para qué lo querés? Y yo le dije, para jugar, nada más. Para probar, jugar, nada más. Y dije, bueno, compré uno. ¿Sí? Bueno, me explicó. Pero una cantidad de cosas muy buenas. Cómo se mina de Bitcoin, cómo se crean, cómo se hacen, cómo el blockchain y todas las cosas. Bueno, pero infinidad de cosas. Conclusión, conclusión. ¿Sí? Compré Bitcoin, nada más. Ayer por primera vez vi que llegó a los 27 mil y pico de dólares. Y dije, bueno, pará, yo no me puedo quedar afuera de esto. Voy a comprar un Bitcoin. Sí, 27 mil dólares. Si yo tuviera 27 mil dólares, no compro un Bitcoin. ¿Por qué? Es apostar. Ahora está a 26 mil y 500. Hubiera perdido mil dólares ayer. Va a seguir subiendo. La semana pasada había llegado a 19. Y me parece que subir a 27 me parece un poco un pico alto. Yo no creo que suba más. Pero sí, con el tema del dólar acá en la Argentina. Realmente creo que es como mejor inversión comprar un Bitcoin. ¿Qué? Si vos compraste, qué sé yo, 100 dólares en Bitcoin. Y de repente de 19, y estaba en 16, se pasó 19, 19. Se fue a 27. Hoy está a 26, 500. ¿Por qué no hacerlo? Y como Bairos Mac es un podcast desde el usuario, capaz que ahora se me mete en todo lo que son las criptomonedas. Voy a contar mi experiencia de usuario de comprar un Bitcoin. Lo compré justamente, como quien dice, con Mercado Pago. Lo compré con Mercado Pago, para que les parezca mentira. Porque es una aplicación bien argenta, pero que funciona muy bien. De la cual yo tenía cuenta hace varios años atrás, cuando ya quería comprarme un Bitcoin. Y miren lo que les viste diciendo hace dos años atrás. Si lo hubiera comprado, ¿no? Ahora quiero que se vaya a 50.000 dólares, ¿no? Compré solamente 1.500 pesos. 8 dólares con... 70, creo que fueron. Creo que me los cobró. Nada, nada. Pero bueno. Tengo 0,00033314 centavos de Bitcoin. Que equivalen a 8,66 dólares. Hace un ratito equivalía a 8,71 dólares. Está bajando el Bitcoin. Ahora está... Venta 25.986,68. Justo el día que compré, bajó. Nada más invertí 1.500 pesos. Es la única... Pero bueno. Usé la aplicación Satoshi Tango, que me había recomendado mi amigo actuario. Cuando ya la había preguntado otra vez, antes de ahora. Satoshi Tango, una aplicación que recomiendo. Se puede comprar con efectivo, en un pago fácil. Se puede comprar con transferencia bancaria o con Mercado Pago. Y si no, tenemos la aplicación Belarga RD. Que también, no solo tanto Satoshi Tango como Belarga RD, nos permiten comprar Bitcoin, sino que también otras criptomonedas. En Satoshi Tango vos tenés que registrar, identificar tu identidad. Mandando tu documento, DNI, diciendo que no sos persona políticamente expuesta. Y todas esas cosas. Una pavada. Cosa que me parece bien. En su momento no le di curso porque me dio miedo, pero ahora ya lo hace Mercado Pago. Otra. En su momento hace como dos años atrás. Así que les cuento que más o menos fue por ahí. Ahora bien. También en BRD te hace establecer, te da 12 palabras, que son las 12 palabras de tu billetera. Y vos tenés que recordarlas, anotarlas en un papel, porque al momento de entrar o hacer una traducción te pide alguna de esas 12 palabras al azar. Tenés que anotarlas con tu, como te las ponen, con la mayúscula que te las pone y con el acento que te las pone. Palabras simples, eh. Pero totalmente al azar. Desde las dos aplicaciones podés comprar. Desde BRD, que es más internacional. Podés comprar con una cuenta bancaria, con una tarjeta de crédito o con Apple Pay, por ejemplo. Lo cual es muy bueno. Nada. Mi experiencia de comprar directamente mucho. Sí te explican cómo se generan, cómo se hacen las criptomonedas, papá, papá. Pero al fin y al cabo, con estas dos aplicaciones podés comprar y vender Bitcoin. Y después podés transferirlo a tu cuenta bancaria o a donde sea que tengas ganas. Lo que no encontré todavía es comprar con Paypal. Así que voy a ver cómo compro o qué aplicación o qué billetera me deja comprar con Paypal. Voy a seguir contando acerca de esto. Arroba, Davidcito Loco en todas las redes sociales. Desde ya. Chau y muchas gracias.